Buenos días a todos. Primero me presento, soy José Antonio Barjola, Crop Manager para el cultivo del arroz en UPL. Y veíamos interesante participar en la jornada tecnológica del arroz de hoy con el IRTA porque queríamos proponeros, teníamos que presentaros un producto con dos estrategias distintas para el control de piricularia en el cultivo del arroz. Hablamos de Tioprón, es un producto formulado con azufre al 82,5%, en forma de suspensión concentrada. ¿Y cuál es la novedad que nos aporta este producto? A priori podemos pensar en un azufre, ¿cuál es la novedad? Estamos hablando de un producto que tiene un modo de acción totalmente distinto a los fungicidas que se están utilizando actualmente para el control de piricularia en arroz. Es un producto no sistémico, es un producto que trabaja de manera preventiva pero con un modo de acción muy distinto a las estrovilurinas o triazoles que actualmente se pueden estar utilizando para el control de piricularia. La propuesta nuestra es trabajar con este producto que tiene un perfil toxicológico mucho más favorable, es un producto que tiene certificado ecológico, está autorizado para la agricultura ecológica y lo que nos aporta es distinto modo de acción que reduciremos el riesgo de aparición de resistencias. Tenemos un producto que es ecológico que se puede utilizar, está aprobado para su uso en agricultura ecológica, biológica, que cada vez está un poquito más en auge la superficie y también tiene una gran sinergia con el resto de fungicidas que hasta el día de hoy se están utilizando frente al control de la enfermedad. Es un producto con el que tendremos que ir por supuesto siempre en preventivo pero creo que es algo que ya está asumido que la piricularia la controlamos de manera preventiva. Hoy queremos presentaros dos estrategias, tenemos la primera vitrina donde estamos presentando una estrategia que sería convencional, el uso convencional del producto combinado con otro fungicida y una segunda vitrina donde vamos a presentar la estrategia que sería ya biológica, ecológica, solamente con el azufre. Otra cosa que nos aporta también, que me la saltaba antes, es la reducción de residuos. La agroindustria cada vez es mucho más exigente respecto a la aparición de residuos en cosecha. Al utilizar el azufre estamos reduciendo, estamos ajustando las dosis de otro fungicida y reducimos las dosis incluso en la estrategia como veremos ahora, se puede utilizar al final, en los últimos tratamientos. En la primera, como os decía, digamos que es un manejo convencional del cultivo, estamos utilizando Zoxis, que es una Zoxis Trobin de UPL con Tioprón. La primera aplicación se realizó al final de la formación del zurrón, en un zurrón avanzado ya, se utilizó, se aplicaron un litro de Zoxis y cuatro litros de Tioprón. A los siete días se realizó una segunda aplicación, la primera preventiva, la segunda aplicación, siguiendo las recomendaciones del Servicio de Sanidad Vegetal, se realizó otra aplicación ya, solamente con Tioprón ocho litros y la tercera aplicación a los doce días con otros ocho litros de Tioprón. Sería el manejo que se ha hecho en esta primera. En la segunda era la convencional, como os comentaba antes. En la segunda propuesta, la segunda vitrina, lo que estamos presentando es nuestra propuesta para manejo, arroz de manejo en ecológico, en arroz biológico, en producción biológica. Aquí estamos yendo directamente con Tioprón, por supuesto en preventivo, como en la primera, al final de la formación del zurrón, antes de que abra, y las dos siguientes, pues siguiendo los avisos de sanidad vegetal. Según etiqueta cuando llegue, tendremos un producto que irá desde la formación del zurrón hasta plena floración. En este caso sí que hemos utilizado en las tres aplicaciones ocho litros de Tioprón, ocho litros por hectárea. Bueno, no lo podemos apreciar del todo bien hoy, este año no es que sea el mejor para ver la enfermedad, ya habéis visto algún otro ensayo que ha pasado lo mismo. Se ve una ligera diferencia, la última vitrina sí que sería un testigo sin tratar. Se ve una ligera diferencia, pero no se ve algo que sea visualmente impactante porque las condiciones no han sido las más favorables para el desarrollo de la enfermedad. Y por nuestra parte, os he comentado cuáles serían las estrategias. Es un producto que estamos trabajando, hay un proyecto abierto para conseguir el registro en España para arroz. Ya está registrado, tenemos otros cultivos y el esfuerzo que ahora está, todo el empeño que ahora tiene UPL es conseguir el registro en arroz como en otros países. Se está utilizando ya en Italia y esa es nuestra propuesta, esperamos tenerlo en poquito tiempo.